Amigas y amigos de Zona Mixta, me encuentro con Diego Cochen, arquero del Fútbol Club Barcelona. Increíble la historia de Diego Cochen y tengo que comenzar contando cómo sucedió todo esto y cómo Diego se encuentra con nosotros ahora en Telemundo Center. Diego creció jugando fútbol en el Western, en el sur de la Florida. Ahí tuve la oportunidad de conocerlo también a tu familia y allí comenzó la primera entrevista que te hizo Telemundo en ese momento y ahora estás entrenando con el primer equipo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. ¿Cómo te encuentras todo? Todo va muy bien, la verdad es un sueño. Es un sueño. Sí, estar ahí. ¿Qué recuerdas de esos primeros días, de esos primeros entrenamientos aquí en el sur de la Florida? ¿Cómo se da todo esto, esa transición de jugar en una academia en el Western a pasar a la masía en el Fútbol Club Barcelona y hoy estar compartiendo con el equipo, con el primer equipo del Fútbol Club Barcelona? Bueno, me gusta eso. Es una cosa de sueños esto. Porque de repente estás un día aquí en el sur de Florida jugando en Western y tal, y el día siguiente estás en una de las mejores canteras del mundo. Y pues agradecidos sobre todo a mis padres. Sin ellos, claro, mudarnos a España no sería opción. Así que todo agradecimiento hacia ellos. No tengo nada más que decir. ¿Cómo fue cuando llegaste, sales de los Estados Unidos y llegas a Barcelona, llegas a la masía? ¿Cómo fue ese recibimiento? ¿Cómo fue ese primer momento? Pues muy acojadores los del club. O sea, desde el primer día, siempre ayudándome y pues facilitando la llegada a un nuevo país. Así que... ¿Y la adaptación fue fácil? ¿Fue fácil adaptarte al Fútbol Club Barcelona? ¿Cuánto cambió el entrenamiento? Al principio, bueno, al principio costó un poco, claro, el tema del lenguaje, el tema de todo, de transición muy grande. ¿Hablas del catalán perfecto? Sí, bueno, me gusta pensar que sí. Pero sí, es una transición muy grande. Ir de un país a otro, especialmente de tan lejos, ¿no? Y claro, no estar lejos de la familia, lejos de mis amigos. Al principio sí que costaba, pero es que el club me lo hizo muy fácil. Llegar ahí, acostumbrar muy rápido a la ciudad, a todo. A la lenguaje, a, claro, tema cultural también, me lo hizo muy fácil. ¿Desde el primer momento en que llegaste, te imaginabas llegar a esta situación en la que te encuentras? No, nunca me lo hubiera imaginado. Nunca. Por eso digo, es una cosa de sueños. No pensaba que un día podía estar aquí, en estas alturas, claro. Llegué ahí y empecé a jugar en el Marseille Fútbol Club, ¿no? Jugando, como cualquier niño, ¿no? Y claro, cuando mi padre me dice que un día que me quiere el Barça, no me lo podía creer. ¿Cómo llegó? ¿Cómo te dijo eso tu padre? ¿Cómo fue ese momento? Entrenando un día. Un día en el entreno me saco un poco y me dice, oye Diego, ¿te quiere el Barça? Y de ahí el corazón se me bajó todo. No me lo podía creer. Oye, porque esto también pasa con la adolescencia. Todos hemos pasado por una situación en la cual algo nos emociona y queremos contarlo. ¿Cómo fue ese momento en el cual ya tienes el uniforme, ya estás uniformado del Fútbol Club Barcelona y aquí tus compañeros, ¿qué decían? ¿Qué estás haciendo, Diego, en que te encuentras? ¿Cómo fue ese contacto y decirle a la gente que está en el Fútbol Club Barcelona? Sí, primero, vestir esos colores es un gran orgullo, porque es un club inmenso. Y claro, todos mis amigos no se lo pudieron creer tampoco, porque jugábamos todos juntos y esto no era una realidad. No era una realidad estar en estas alturas y vestir esa camiseta. Así que es un gran honor. Cuando comienzas a alternar con las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona, en algún momento llega el contacto con el primer equipo. Cuando llegas al primer equipo, ¿a quién recuerdas? ¿Qué figura veías desde aquí, desde Estados Unidos, y cuando llegas al primer equipo, a entrenar con ellos, a comenzar a tener esos primeros pasos, a estar en el banco de suplentes del primer equipo, a quién viste, a quién te deslumbra? Bueno, claro, siendo portero siempre era Ter Stegen. Es el primer día, porque es mi referente, es mi ídolo. Desde pequeño, desde los 12 años viéndolo jugar. Y claro, compartir el vestuario con él. ¿Cómo fue esa primera conversación con Mark Ter Stegen? Bueno, primero, o sea, lo veo pasar y no me lo he podido creer, que estaba compartiendo el mismo espacio con él, estaba no tan cerca de él. Pero, nada, es un tipo, es un señor. ¿Te descomprimió? ¿Habló contigo? Sí, habló conmigo y tal. Me saluda de lo más bien cada vez que entro en ese vestuario. Así que le tengo que agradecer a él, porque él también me facilitó los primeros días en el entreno con el primer equipo. ¿Qué consejos te ha dado en estos últimos meses, en el hecho de saber que vas a entrenar con el primer equipo? Eso es algo de lo cual quiero hablar también. ¿Pero qué te dice que has hablado con él? Bueno, sí, entrenando, claro, en temas futbolísticos, siempre me está dando tips y pointers, ¿sabes? ¿Qué puedo mejorar y cómo puedo hacer ciertas cosas mejor y todo? Y pues, a nivel de persona y todo, no me dice mucho de esa parte, pero yo lo observo siempre, porque es un señor y me gustaría ser como él. ¿Cómo viste la preparación? ¿Cómo ha sido la diferencia de la preparación de un jugador de fútbol a comparación de lo que es el fútbol juvenil en los Estados Unidos al fútbol juvenil en el Fútbol Club Barcelona? ¿Qué tanta diferencia hay? Bueno, creo que, bueno, la diferencia es que cuando estás en la cantera de uno de los mejores clubes del mundo, hay mucha competición, claro. Y creo que en eso se diferencia, que todo el mundo quiere ese sitio, que todo el mundo quiere subir, todo el mundo quiere ese puesto. Así que hay mucha competición y cada día es una guerra, claro, porque tienes que demostrar cada día quién eres y por qué tienes que estar tú ahí. Hoy vemos los titulares de diferentes medios de comunicación en España, hablan del fútbol, hablan de lo que viene en el futuro, en la próxima temporada. Hoy veíamos algo muy relevante en el mundo deportivo, en Barcelona, y hablaban de la próxima joya en la arquería del Fútbol Club Barcelona, Diego Cochin. ¿Qué se siente leer ese tipo de titulares, ver ese tipo de información, ese tipo de artículos también de opinión, y te ven a ti como el futuro del Fútbol Club Barcelona en el arco? Sí, nada más que agradecimiento hacia el club por todas las oportunidades que me han dado, y pues nada más. O sea, es un orgullo estar ahí y tener ese escudo ahí en la camisa casi sales al campo. Así que nada más que agradecimiento hacia ellos, porque sin ellos, claro, esto me han dado la oportunidad. Y sin ese club apoyándome así, pues no sería una realidad. Hablando un poco de lo que es el futuro, vas a hacer la pretemporada con el primer equipo del Fútbol Club Barcelona, es otro peldaño, otro escalón, otra confirmación en tu carrera, en lo que viene al futuro, cómo te sientes y qué esperas de esa pretemporada. Nada, yo voy a dar mi 100% ahí. Yo voy a entrar y a darlo todo, porque nada está asegurado en esta vida, especialmente en este deporte, cualquier cosa me puede pasar. Así que yo voy a entrar al 100% y trabajar duro. A ver, en ese proceso de maduración, en ese proceso de formación, también ha aparecido una figura muy importante, alguien que marcó parte de la historia del Fútbol Club Barcelona. Cuando el Fútbol Club Barcelona hace algunos años estaban aprietos, aparece una legión de jugadores y entre ellos aparece un tal Rafa Márquez. Hoy, formando jugadores, ¿cómo ha sido tu experiencia con él? Bueno, es un gran persona. Voy a empezar por ahí, porque siempre quiere lo mejor para cada uno de sus jugadores. No hay favoritos, no hay nada. Siempre quiere lo mejor para todo el mundo, para todo el equipo. Y eso es lo que hace la diferencia. ¿Qué consejos te da? ¿Cómo le habla a los jugadores? ¿Cómo es en el vestuario? ¿Es de pocas palabras, muchas palabras? Muy positivo. Rafa Márquez es una persona muy positiva, que siempre está dando consejos a todo el mundo a quien lo necesita. Y todo el equipo sabe que podemos contar con él, que siempre estará ahí para ayudarnos en cualquier situación, en momentos difíciles, partidos perdidos, partidos ganados, siempre estará ahí. Hoy vemos jugadores del FC Barcelona en diferentes aspectos y, digamos, en diferentes torneos. Vemos a un Gundogan que está comandando lo que es la mitad de la cancha con Toni Kroos en Alemania. ¿Cómo es el Kai Gundogan dentro de la cancha? Pues, es un placer verlos. Son los mejores del mundo. Y estar ahí viéndolos a cuatro o cinco metros es... Pero te toca, estás tú también allí. Es difícil decirlo, es muy complicado a veces decirlo, pero estás diciendo son los mejores del mundo, pero tú estás en ese plantel. Sí. ¿Caes en cuenta en eso? Algunas veces no lo capto, algunas veces no lo capto. No me lo puedo creer que estoy ahí con ellos. ¿Ronald Aranjo? Otro, otro grande, o sea, otro jugador legendario que también fuera del campo, es una persona increíble. Siempre contento, siempre ayudando a los demás. Así que... ¿Sigues los partidos de la Eurocopa, la Copa América? Sí, sí, sí. ¿Al Lewandowski, Aranjo? Claro, sí, sí. ¿Qué se siente cuando nos... Felicidad. Claro, claro. Verlos ganar, verlos hacer ciertas acciones en el campo, tal, da mucha alegría verlos jugar. Y claro, es un placer también, por lo bueno que son. Oye, hablaste de la familia y recuerdo que cuando te entrevisté y tenías 14, 13 años, estaban tus padres. De hecho, están tras cámara en este momento. Siempre te acompañan. Siempre, siempre. Sí, somos una familia muy cercana. Y siempre están a mi lado. Han estado ahí desde el primer día y siempre van a estar. Y los tengo muy cerca, muy cerca míos, porque sin ellos nada de esto es posible. Si es muy importante, crees tú, y yo creo que este es un mensaje muy importante también para las futuras generaciones, para los que se están formando como jugadores, si es muy importante el tema de tener a los padres cerca. Sí, porque además este tema es ser apoyado. Siempre me están apoyando en todo lo que hago. En cualquier decisión que tomo, siempre están ahí. Como unos leones. ¿Cuál de los dos estaba más seguro de que esto podía pasar? ¿Cuál de ellos dos? Aquí vamos a meter en problemas. ¿Cuál de los dos estaba más seguro de que esto podía pasar? Esto es divertido, porque mi madre es muy de estudios. Es muy de estudios. Y claro, el plan de España no era estar aquí, era vivir la experiencia europea, estudiar, jugar fútbol. ¿Ahora qué te dice? No, no me dice mucho ahora. Además, Diego, bueno, qué interesante. Ya estás entrenando entonces con el primer equipo. ¿Qué podría venir al futuro? Porque ya el próximo paso ya es... Sí, claro. Bueno, la verdad es que no se sabe. El deporte, como dije antes, está asegurado. Y pues lo que yo sí sé es que estaré ahí dando mi 100%, picando piedra como siempre. Seguir entrenando, seguir entrenando. ¿Cómo es un día con Diego Cochin? ¿Cómo es el día a día de Diego Cochin? ¿Cómo comienza un día de un entrenamiento normal? Pues se despierta a las 8 de la mañana, directo para la cita deportiva, a las 9 y media que están. Entrenamos a las 11. Y después, como cualquier niño, se sale del entreno, directo a estudiar. Porque si no... Está viendo a tu mamá. Está viendo a tu mamá, por eso. A estudiar y eso es un día normal. ¿Gimnasio? Gimnasio también. Eso forma parte del entreno. ¿Alimentación? También, sí. Estoy siguiendo una dieta muy agresiva, pero que me estoy notando espectacular. La verdad es que sirve mucho. ¿Te quedas después de los entrenamientos para los tiros libres, como hacen normalmente? Yo soy el... Ese soy yo. ¿Quién es el que le pega mejor? Todos. Alguien tiene que... O varios. Un top 5. Eso no lo puedo decir. Es que lo pega muy bien. Todos. Todos. Cuando estás a ese nivel, no es que uno lo hace mal. Es que todos lo hacen bien. ¿Sabes? ¿Tuviste la oportunidad, y antes de terminar, tuviste la oportunidad cuando llegaste, aunque sea ver a Messi, ¿verdad? Entrenando, jugando. ¿Tuviste la oportunidad de verlo? A la distancia. No, pero jugar, jugar. ¿En persona? No, en el estadio. ¿A distancia, por supuesto? Sí, no coincidí con él. ¿Eso qué se representó para ti, siendo el Ike 1, el máximo Ike 1 del FC Barcelona, qué representó para ti llegar y tener esa impresión de verlo allí en el estadio, que te acogí en el Camp Nou, sentir eso, vivir eso? Es que es una experiencia inolvidable y que siempre lo voy a tener guardado porque ver jugadores como Messi y tal, pasar por un club así, tan grande, y todo el ambiente que hay alrededor de eso, es que es impresionante. ¿Y recuerdas cuál fue el primer partido que fuiste del Barça? El Clásico. Ah, el Clásico. Fuimos a un viaje en España y fue el Clásico, en el Santiago Bernabéu. Jamás te hubieses imaginado que esto iba a pasar en el futuro, que ibas a estar en el FC Barcelona o ya estabas en el FC Barcelona con eso. No, no. Esto era viaje familiar, ganó el Barça 4-0. Ese partido fue muy bueno. Yo lo estaba celebrando también. La gente sabe por qué se lo digo. La gente sabe por qué se lo digo. Nunca me lo hubiera imaginado. Ese fue el de Aguamayán, Ferran Torres, claro que sí, ese fue el 4-0. Sí, sí, claro. ¿Y ahí no tenías perfilado ni cerca? Y nada. Cero. Cero. Increíble. Nada que ver. Bueno, esas son las vueltas que da la vida, Diego. Muchísimas gracias. Éxito. Y aquí estaremos pendientes en zona mixta de todo lo que pase con tu carrera y todo el éxito del mundo y sería bonito también un mensaje para esas futuras generaciones aquí en los Estados Unidos para hablarles y decirles qué hay que hacer. Qué hay que hacer. Bueno, a mí me gusta decir mucho que lo que no es difícil no vale la pena y todo en esta vida es lo bueno, es lo difícil y hay que seguir luchando, hay que seguir picando piedra porque nada está asegurado en esta vida y hay que seguir luchando siempre con mucha disciplina y mucha consistencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!